Hola que tal amigos, bueno pues la misión cumplida, subimos a la montaña de Montserrati aquí a mis espaldas se encuentra el santuario, esta iglesia, ustedes pueden ver que está muy adornado como ya de navidad y cosas de ese tipo, ahí está un pesebre, unos ángeles, estrellas y les quiero decir que la subida fue super super cansada, aproximadamente una hora y media de subida ustedes lo hubieron resumido aproximadamente 10 minutos, pero fue realmente difícil una subida cansada si usted viene a la ciudad de Bogotá, pues venga, conozca, pero le recomiendo que tengan precaución que la suban con cuidado, la suban con calma, porque si es realmente muy muy pesado así que ahí está la invitación, ahí está el video, espero que les haya gustado esta travesía aquí por el cerro de Montserrati, en la ciudad de Bogotá, caminando, subimos caminando es la segunda vez que subo, la primera vez subimos a través de un transporte que es como un teleférico cuesta aproximadamente 15 mil pesos colombianos, pero pues de subida caminando, bueno pues fue una experiencia interesante, cansado, me duelen las piernas, hace frío acá arriba y yo vengo de, vengo presumiendo pierna, vengo de bermudas, vengo de shorts, pero pues ni modo toca, toca porque era ejercicio, tenemos que hacer ejercicio y bueno pues tocó venirme arreglado de esa manera, aquí hay mucha gente, está ahorita la misa a mis espaldas, acá está la chipileta de chamoy, allá está Angie Gil, la chipileta de chamoy, allá está Angie Gil, saluda Angie Gil unas palabras para el público de YouTube, a ver, sí, cómo no, a ver, a ver, a ver, venga para acá, no, ya le dio pena Angie Gil, ven, salió corriendo como una gallina, la chipileta de chamoy, qué tiene que decir, qué tiene que decir la chipileta de chamoy a la gente que nos está viendo en YouTube. Hola, bienvenidos al programa de Testigo Paranormal, es una invitación para que conozcan Colombia y vengan a este maravilloso lugar que es Monserrat, recomendadísimo. ¿Quién lo recomienda? Yo, tú. Perfecto, y bueno pues mi suegra está por ahí escuchando la misa, voy a poner acá el micrófono, mi cuñado también está escuchando misa y yo me despido, no sin antes recordarle la invitación a suscribirse a mi canal de YouTube, ya somos más de 10.800 suscriptores en este canal y bueno, le invito a que se suscriba, que active la campanita de notificaciones y comparta este video en sus redes sociales si le gustó, manita arriba por favor en este video y compartan en sus redes sociales y de esa manera, bueno, pues seremos cada vez más testigos paranormales. Mi nombre es Eduardo Escoto y recuerden, en el hashtag, yo soy testigo paranormal, nos vemos en una próxima ocasión, chao, chao.